hola y bienvenidos soy Otis Landerholm soy el abogado principal aquí en Landerholm immigration APC donde luchamos por su sueño americano y gracias gracias por estar conmigo el día de hoy y la pregunta de siempre es si deberíamos esperar o si deberíamos someter nuestra solicitud nuestra aplicación para beneficios de inmigración y pues es una pregunta pero en mi opinión en mi opinión muchísimas veces es como que por qué esperar por qué por qué esperar y a veces no hay sentido y no hay beneficio en esperar ok si usted tiene un caso de inmigración pues realmente no yo no veo por qué esperar si tiene caso debe pues ándale que somete su solicitud para papeles tal vez cualquier cambio yo sé que Biden acaba de entrar en la Casa Blanca yo sé que hay muchos propuestos para nuevas leyes que tal vez puedan aprobarse pero mira hay un hay una montaña de conversación negociación argumentación muchísimas cosas que puede suceder entre hoy y cualquier nueva ley no es fácil no es fácil que aprueban una nueva ley nadie sabe que tal vez dirá una nueva ley así que no tiene sentido esperar si ya tiene caso y si no tiene caso y si estamos viendo ahí en el horizonte que tal vez viene una nueva ley o una propuesta algo bueno en el horizonte en el horizonte pues entonces ahora sería cuestión de pedir todos sus records conseguir toda la información que necesita ver si podemos como estudiar bien todo su caso para que una vez que tenemos una noticia buena ya podemos comenzar la lucha así que eso no tiene sentido esperar puede si tiene caso que somete que somete su caso y si no tiene caso que por lo menos que pedimos todos sus records todos sus expedientes para para echarle ganas para prepararnos para estar preparado ok eso así que muchísimas gracias espero que haya tenido sentido si le gustó el video por favor suscribe a mi canal en youtube si tiene preguntas pues llame a mi oficina no hay problema ok muchísimas gracias soy otis landerholm landerholm immigration apc donde luchamos por su sueño americano adiós bye bye y